Una de las prioridades del gobierno del presidente Fox es mantener la seguridad de las instalaciones estratégicas en nuestros mares. La Armada de México, en cumplimiento a esta misión, mantiene una constante presencia disuasiva, empleando su poder naval, recursos humanos y tecnológicos, con el fin de vigilar y prevenir acciones que lesionen los intereses de nuestra patria y de todos los mexicanos. Porque proteger los mares es proteger a México. Secretaría de Marina, contigo es posible.